Muy buenas tardes amigos, espero que se encuentren súper bien, actualización de último momento, el gobierno dispuesto que se retome el control en las cárceles, ocurrió de todo lo que usted ya se puede imaginar, pin pin pin, pero finalmente el control fue retomado, supuestamente, hay muchas personas que se quieren aprovechar de la situación, y una de esas es el gobierno nacional, a mando del presidente Lazo, ¿Qué es lo que está ocurriendo mientras nadie controla lo que hace Carondelet? Esto amigos, Tere Menéndez, y mientras el país está distraído con tantos crímenes y violencia, el gobierno sube los precios de los combustibles, la gasolina super pasa de 3,77 a 4,20, 0,43 más que el mes anterior, y la Eco Plus de 2,97 a 3,39, Mientras todo el mundo pasa desapercibido, esto hace el gobierno, comparta esta información amigo El día de ayer, la familia de Villavicencio habló, y una de las cosas que me gustó demasiado, fueron las palabras de la hija de Villavicencio, se expresa de una manera que transmite paz, armonía, amor, aprendizaje, y sobre todo madurez, esto es lo que les quiero poner a continuación, escuchemos Es difícil, ¿Cómo se entera, Tami, de lo sucedido, que realmente fue impactante, incluso si para los ecuatorianos, aún más para un familiar? Yo recibí una llamada de mi mejor amiga, y cuando me dijo, me sentí en un sueño por un momento, todavía no aterrizo del todo de la noticia, pero sí, luego me alejé de las noticias, porque sabía que iba a ser muy fuerte ver toda esa información, y luego hablé con una persona de confianza de mi papá, y él me confirmó ¿Qué se puede decir o qué mensaje se le puede dejar también a la sociedad después de esto que ha ido y ha recorrido a todo el mundo y ha impactado de una sobremanera muy fuerte también lo que acaba de suceder cuando estamos a poco de unas elecciones? Bueno, lo que sé que mi papá quería es que el poder sea de todos, me acuerdo que la última vez que estábamos le decíamos como, papi, pero capaz hay gente corrupta en el partido, ¿Cómo vas a hacer que no manchen tu nombre? Y él me decía, hija, el poder es para todos, no sé cómo lo voy a hacer, pero hay que darle el poder a todos. Y eso pienso que ese es su legado, que cada uno en sus corazones ojalá lo puedan sentir, empoderarnos de nuestra propia vida, defender nuestra propia vida. Y sí, a veces pienso que mi papi se puso en sus hombros el dolor, la injusticia de todo un país y lo hizo solo, y por eso lamentablemente a los que se ponen todo el peso encima y luchan, les matan. La madre de Fernando Villavicencio también emitió sus palabras. Se siente la tristeza infinita. Ese dolor se transmite en sus palabras. Escuchemos. Porque él, en verdad, en verdad tuvo tanto, tanto respaldo, que yo mismo como madre me abrí. Quiero darles las gracias, gracias a tal padre, gracias a su palabra que dijo, y eso está en la Biblia. Quiero decirles, que yo soy su madre, que yo soy su madre, y yo le tuve seis años a mi hijo, en esa lucha constante de persecución, y he aprendido de él a ser la gran luchadora, como él dice, valiente, pero no valiente, para tratar mal a los semejantes. Valiente, valiente, para ser resignado, y saber, que la muerte es parte de la vida. Quiero agradecerle a Dios, porque él le cuidó a mi hijo, él le cuidó a mi hijo, él le cuidó a mi hijo, y les digo que la palabra dice, que la mano del Señor, no es como la nuestra, la mano del Señor no tiene principio, no tiene fin, él es el alfa y la omega, él es mi Yahweh, él, él, en su mano hay un huequito, en el que le metieron el carro, y ahí le pedí a mi hijo guardado, le cantaba ensartada, y le guardaba, y después de ella tuvo una protección limitada, cual yo doy gracias, gracias, porque ellos dieron la vida. Y quiero decirle que a mi hijo deja un legado, un legado de lucha, un legado de transparencia, un legado de sacrificio, un legado de comer el pan trabajando, un legado más allá de lo que vivo, es un legado perfecto. Perfecto. Y eso, toda esa lucha, todo lo que hizo, espero que eso no sea una mercancía para hacer un subluto de eso. El señor, 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 señor. El canal colombiano Caracol últimamente ha dado información sobre este caso. Por ejemplo, el nombre de los implicados de estas seis personas que se harían de nacionalidad colombiana. Ha dado estos nombres, pero compartió una noticia que no tiene que ver con la realidad, y que efectivamente la fiscalía la desmintió. Veamos de qué se trata. Siempre apegado al caso Villavicencio. Caracol compartía. Fernando Villavicencio capturan a otras cuatro personas por el cafeteo del candidato presidencial en Ecuador. Fiscalía puso lo siguiente. Fiscalía exhorta a los medios de comunicación a actuar bajo los principios de la ética periodística, con la responsabilidad y veracidad. Los hechos alrededor del cafeteo de Fernando Villavicencio se esclarecerán según los tiempos procesales que determina la ley. Tiempos procesales. Interesante sería hablar de este argumento. Tiempos procesales de la justicia o de Diana Salazar. Algo que también me gustó fue del candidato presidencial Daniel Novoa. Al igual que Jan Topic y Luisa González. Muy interesantes estas palabras, amigos. Y aquí se puede notar una diferencia también con algunos candidatos. Veamos de qué se trata. Hay que respetar la democracia y permitir que los ecuatorianos elijan libremente en las urnas. Los políticos se reúnen en privado para ponerse de acuerdo justo antes de las elecciones. Porque se ven perdidos. Se aprovechan del dolor de la familia del caído y la conmoción nacional provocada por esta misma clase política corrupta que ha destruido a un país rico y hermoso, dejando sin presente ni futuro a los jóvenes y las familias ecuatorianas. Está por demás decir quiénes son los candidatos que se intentan aprovechar de lo que ocurre y ocurrió con Fernando Villavicencio. Si usted ya sabe quiénes son los que se quieren aprovechar, escríbanlo en la caja de comentarios. Otro que le está dando con todo al gobierno es el amigo de Fernando Villavicencio, Ricardo Vanegas, ex asambleísta del Ecuador. Miremos lo que dice. En Boscada, el país observó cómo la seguridad para proteger la vida de Fernando Villavicencio falló, pero para proteger la escena del crimen y para el traslado de su cuerpo siempre hubieron muchos vehículos policiales, con más de 200 policías con chalecos antibacos y armas de grueso cajón. Queremos saber si también, si ya se inició las investigaciones a los que daban custodia a Fernando y a quién dispuso que le quiten el auto blindado, los chalecos a las alas y los que no pusieron policías alrededor de la camioneta, ya que subirlo a Fernando esa camioneta fue una trampa mortal que acabó con vida. Esto es lo que sabe todo el Ecuador. Otra de las cosas que también ocurrió fue con la familia de Villavicencio, un hecho para no pasar desapercibido. Veamos de qué se trata. Omar Maluk se supone fue líder del pueblo y deberían dejar entrar a su hija de otro matrimonio, o pocos lo ha visto. Se velan a líderes en secreto y grupos reducidos. ¿Dónde está el pueblo que lo apoyaba? La esposa de Villavicencio, Verónica Saraus, no permite ingreso al velatorio. Bueno amigos, eso ha sido todo por el momento. Nos estamos viendo en el siguiente video con más información. Los espero.